En ese entonces, mi percepción era que el Congreso tenía como objetivo boicotear a Fujimori, que era la saga de una herida abierta de aquellos que no me perdonaban haberlos arrasados en las urnas. Quiero reiterar lo que sostuve desde el inicio. Nadie ha podido aportar ni una sola prueba que me condene y no lo han podido hacer, porque simplemente no existen. Soy inocente por asumir la defensa del país. Por eso es que Fujimori está siendo juzgado, enfrentando cargos de homicidio calificado de establecer una política de guerra sucia, de violaciones a los derechos humanos. Estoy aquí porque, entre otras cosas, a Fujimori se le atribuyen hechos aislados y muy lamentable que se han dado fuera de la aplicación de mi estrategia de pacificación. La política más eficaz, limpia y exitosa de la historia. Ningún presidente recibió un país peor al que yo recibí en julio de 1990. El Perú que yo heredé era un desastre. Estaba en una situación caótica por donde se le miraba. El terrorismo era tal vez el problema más grave. Por eso creo que no me equivoqué en la forma en que mi gobierno desbarató el manejo pseudo-ideológico con el que el terrorismo pretendía infiltrarse en el pueblo. Yo he sido y soy un hombre de acción. Fue claro y tajante de no ceder un milímetro ante el terrorismo. Yo puse una valla infranqueable para el terrorismo. Ceder ante él habría sido mancharme las manos con sangre inocente. Es con este criterio que no acepto que se denomine conflicto interno lo que en realidad fue un alevoso ataque terrorista contra la sociedad peruana. Aquí de lo que se trató fue de un ataque artero por la espalda a una sociedad indefensa. Lo que hice fue defender a nuestra sociedad con las armas limpias de la paz. Por eso en ningún momento admití negociación alguna o acuerdo de paz. Por el contrario, me decidí a enfrentarlo arriesgando mi vida con resolución y la estrategia adecuada. Conduje al país sin temores ni cálculos políticos. Mi lucha fue sin cuartel, sin descuidar los múltiples frentes que se relacionaban directa o indirectamente con el terrorismo. A mí nadie me podrá acusar de no actuar. Nadie me podrá acusar de haberme cruzado de brazos. Puedo decir que mi estrategia de pacificación fue la correcta. Y no me arrepiento, no me arrepiento de haberla llevado adelante. Uno de los obstáculos para empezar a enfrentar al terrorismo era pues la posición política asumida por el Parlamento. Un Parlamento cuya consigna parecía decir de qué se trata para oponerme a Fujimori. La nueva estrategia de pacificación contempló también la recuperación de las universidades que se habían convertido en focos de adoctrinamiento terrorista. Es en esa misma línea que actué cuando dispuse la instalación de las bases cívicas en las universidades temorizadas por Sendero y el MRPA. Pero para restablecer el control. Por eso, cuando ingreso a la Universidad de la Cantuta y a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, lo hago con soldados armados. Pero armados de brocha, rodillas y pintura. Ese fue el verdadero control que establecí en las universidades. Por eso, la matanza de los estudiantes y el profesor de la Cantuta es diametralmente opuesta a mi política de recuperación y de apoyo a las universidades. Me dolió en el alma que un grupo de militares boicoteara la estrategia, causando un daño irreparables a miembros de la comunidad universitaria. Yo no iba a dar órdenes militares. Yo iba a constatar que mi directiva de pacificación se estuviera cumpliendo. Esa fue la estrategia que lideré. Esta, señores, es una estrategia inédita que cambió para bien el rumbo del Perú. Estrategia que permitió que el Estado peruano, que nosotros mismos sobreviviéramos. Estrategia de la que me enorgullezco y hace posible que hoy estemos reunidos aquí. Estrategia de pacificación que se aplicó de manera eficaz, sin recurrir a nada sucio. Y reitero, me duelen el alma las muertes y los excesos aislados que se dieron. En sentido contrario de la directiva de pacificación. La única que fue la piedra angular en el triunfo sobre el terrorismo. Y que hoy puedo seguir afirmando que fue la única estrategia en el mundo que permitió la derrota del terror por parte de un Estado. Es esta mi respuesta. Es esta mi política. Una política única y limpia. Que jamás incluyó la aplicación de una respuesta paralela o de guerra sucia. Esa es mi obra. Y la obra jamás se puede desligar de la persona. Me enorgullezco, señor presidente, de haberle devuelto la paz al Perú. En lo que no hubo, en esas acciones, por parte de los militares, ningún muerto ni herido. ¿Cómo entonces podría concebirse que una matanza como la de Barrios Altos o cualquiera de los hechos criminales por los que se me acusa pudiera ser considerado como parte de esta política? Como parte de mi política de pacificación. Esto, señor presidente, no tiene absolutamente ninguna lógica. Ni tiene coherencia alguna para alguien que esté en su sano juicio. Y vuelvo a insistir con convicción de la que no me arrepiento y que estoy seguro la historia registrará como uno de mis principales logros.